hola para todos los que no me conocen yo soy su amigo divo neos oficial y en este vídeo mis chicas y mis chicos nuevas nuevos aquí en su canal pues vamos tras haciendo un diseño para novia un diseño muy muy bonito a la vez muy elegante nada glamuroso la verdad es un diseño para novia debe de ser un poquito serio pero la verdad a mí me gustó bastante lo que es este diseño aquí continuación se lo van a estar viendo aquí lo que estamos haciendo es hacer la aplicación de una mezcla natural que hice yo esta mezcla natural yo la formé con acrílico cristalino y un poquito solamente un poco de una pizca de rosa así se formó este color natural la verdad está súper súper bonito le da muy 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 buen visto para un estilo de novia aquí más adelante ustedes lo van a estar viendo cómo es que va a quedar lo que es este diseño y pues bueno mis chicas y mis chicos aquí en el área cutícula vamos a poner la segunda perla vean cómo es que yo la pongo la presiono con la punta de lado a lado aquí la voy a difuminar ligeramente hacia área de punta para perderla entre la otra perla y que no me queden divisiones de una entre otra y bueno aquí aquí estamos difuminando muy bien lo que es la perla para dejarla bien presionada y este estoy estilizando o como se le puede decir pues los laterales para no perder la figura o la forma de esta punta que es una punta estileto como ustedes saben estamos trabajando aquí en el en el canal con una serie de punta de estileto en diferentes diseños después nos vamos a pasar aquí chicas al área del dedo anular en esta ocasión aquí vamos a estar poniendo esta mezcla que esta mezcla me la estuvieron enviando pero la verdad no sé quién me la envió tengo algunas personas que me estuvieron diciendo que me querían mandar algún tipo de regalito pero esta mezcla la verdad me llegaron y no traían el nombre del canal de la persona que me lo mandó trae su nombre personal pero por respeto a la persona pues no lo digo aquí en el youtube entonces no sé quién me lo mandó no quiero decir el nombre pues real de la persona por respeto a ella y pues bueno la verdad a mí me encantó esta mezcla esta mezcla yo hace mucho tenía muchas ganas de una mezcla así parece o sea igual a esta parecida a esta porque yo pues había visto unas mezclas parecidonas pero esta mezcla me encantó y yo quise aprovechar lo que es este dice este pues si este tema de diseño y utilizarla la persona que me los la persona que me envió este regalito me envió cuatro mixes son cuatro mixes en sus frasquitos cada uno y me envió unos papelitos para hacer el efecto vidrio unos papelitos de lo fan o así pues para utilizarlos en diferentes diseños así que la personita que me lo haya enviado por favor déjenme aquí en los comentarios si este de quién es para yo saber y poderlo puedes comentar en el siguiente vídeo que se le dé subiéndoles para el día lunes y bueno aquí como pueden ver pues ya terminamos lo que es la aplicación del dedo anular aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando de igual manera la mezcla natural de área de cutícula hacia área de punta pero pues como ustedes ya saben o los que ya me siguen de hace tiempo siempre yo empiezo casi en la mayoría de mis vídeos empiezo por el área de peralte es la forma en que me gusta hacer la aplicación del acrílico y por último termino con una perla en el área de cutícula esta esta perla que pongo en el área de cutícula es un poquito más grandecita pero a la vez es un poco más húmeda para este yo con la punta del pincel ir sellando lo que es esa zona y evitar lo que es el levantamiento que me quede lo más presionado posible sin llegar a tocar piel vean aquí en el vídeo en la toma cómo es que yo me acerco demasiado al área de piel pero siempre y cuando no la toque no te voy a tener o sea no voy a tener el problema del desprendimiento prematuro chicas así que esto es un detalle este es un tip que ustedes tienen que poner a práctica para todas mis chicas principiantes este es una un buen tip que ustedes deben de ir formando haciéndolo y tratando de no pegar el acrílico al área de cutícula o al área de piel si lo llegan a hacer por equivocación por error porque a todos nos suele pasar pues solamente hay que retirarlo antes de que seque con el pincel húmedo con la pura puntita y este no es tener el problema del levantamiento prematuro ya una vez de haber aplicado lo que es la mezcla en el dedo medio vamos a estar aplicando la misma la misma mezcla que me estuvieron enviando vuelvo a repetir la persona que me la persona que me haya enviado estas mezclas por favor déjenme en los comentarios para yo así darle créditos o de perdida agradecerle por tan bello detalle y tan bonitas mezclas que me estuvo enviando las vamos a estar utilizando en diferentes vídeos pero por lo pronto estuvimos utilizando esta que me dio este pues que está especial para este diseño que quiero hacer aquí para novias y bueno aquí solamente estamos aplicando la mezcla la estoy llevando hacia área de cutícula la estoy llevando hacia los laterales de igual manera sin llegar a tocar piel como les digo anteriormente no hay que tocar la piel porque después vamos a sufrir del levantamiento y muchas veces ustedes piensan que porque es o que están haciendo mal al momento de hacer la aplicación que porque se les levanta a las dos semanas o a los siguientes días es porque muchas veces presionamos o sea muchas veces acercamos tanto el acrílico al área de cutícula que la llegamos a tocar no nos damos cuenta no limpiamos a tiempo se va la clienta o ustedes mismas y a los tres cuatro cinco días se les levanta de esa zona se les hacen burbujitas blancas y es por este detalle también otro detalle es que a lo mejor la resina que ustedes estén utilizando no les esté funcionando adecuadamente o el primer pueden cambiar del primer para que ustedes puedan tener una mejor adherencia a sus uñas pero también les sugiero que si tienen el problema de levantamiento prematuro en las uñas acrílicas si se están levantando cambien de resina busquen otra resina y pues ahí está el tip aquí ya lo que estamos haciendo es encapsular mis chicas aquí vamos a encapsular desde el área de peralte hacia área de punta y por último una perla en el área de cutícula de igual manera grandecita ahí como que ahí en el vídeo como que se alcanza a ver como si de una de las decoraciones perdón estuviera tocando piel pero no es así chicas como que esa decoración me quedó un poquito levantadita pero no me preocupo por nada este ya el momento de limar yo limo muy bien perfectamente se dio muy bien el área de cutículas y no de cutícula y no pasa nada y bueno aquí terminé de encapsular la primera uña que fue la del dedo anular aquí le vamos a seguir con el uña del dedo índice y las otras uñas donde estuvimos aplicando el color natural no la voy a encapsular esas así quedan el color natural es una es este pues una ventaja que nos que nos deja que cuando aplicamos un color natural ya sea como en este caso natural perdón que repita esa palabra tanto se me va la onda como ya sea en este caso pues el otra vez el natural el cover o acrílicos de color no es necesario limar chicas hay que perdón encapsular cuando es necesario encapsular solamente es cuando estamos aplicando decoración o alguna mezcla que tenga decoración entonces ahí si hay que encapsular sí o sí pero cuando estamos haciendo una aplicación de un color sólido algún color que no tenga brillitos ni decoración pues no lo pueden encapsular yo siempre les he recomendado que cuando apliquen acrílico de color o sea que sea amarillo rojo x pues si encapsulen porque deben de ser una capa delgada para no gastarse tanto el acrílico de color y bueno esta mezcla como la que están viendo aquí a continuación esta mezcla de la que me mandaron véanla aquí aquí donde le puse la mano para que se hiciera un poquito sombra vean qué hermosa está la verdad se sacó un súper 10 y más 10 y más 100 la persona que me mandó estas mezclas muchas gracias te lo agradezco aunque no sé quién me lo mandó realmente porque pues varias me han dicho que me iban a mandar cositas y así todo eso y pues la verdad el último ya no sé ni qué onda chicas y como no trae nombre pues no sé y bueno aquí ya lo que estamos haciendo es limar vamos a limar faldones como siempre les digo hay que limar los faldones muy bien si te llegas a si te llegaron a quedar muchos pues hay que limarlos bien hay que dejar muy bien recto y quitar cualquier exceso de acrílico aquí lo que estamos haciendo es dándole limado a los laterales en una forma sesgada para definir mejor lo que es la punta estileto y ya por último estamos limando lo que es la superficie para darle estructura a lo que es la uña acrílica recuerden que en el área de cutícula hay que limarla hacia un solo lado jamás le den como en dos al como a los dos sentidos y recuerden que si están utilizando por primera vez una lima nueva hay que quitar los filos frotándola o tallándola con otra misma para retirar los filos y no cortarse el área de cutícula ya después aquí vamos a empezar a pulir vamos a pulir muy bien con el buffer ya sea el buffer que ustedes utilicen o si utilizan bloquecitos pues hay que pulir muy bien recuerden también retirar los filos porque es muy importante estas uñas estileto están muy padres pero lo que si tiene es que la punta queda muy filosita como en pico en o sea como está en pico está muy peligrosona pero la verdad están súper bonitas lo que son las uñas estileto y les voy a traer como les dije anteriormente pues una serie de vídeos en estas puntas porque me gusta bastante y pues aquí solamente vamos a rociar alcohol también ya para retirar cualquier residuo de polvo en este vídeo no sé qué me está pasando me estoy trabando mucho chicas a lo mejor es porque no sé por qué porque estoy loco pero la verdad pues bueno aquí miren cómo se ven ya pulidas y limadas y pulidas las uñas ahora vamos a pasar al tema de la decoración como les dije va a ser una decoración sencilla puesto que no quiero así como que hacerlas muy llamativas porque recuerden que una novia debe ser la prenda de una novia o el artículo de decoración de una novia debe ser más menos llamativo que lo que es el vestido entonces pues las uñas las debemos de decorar pues no tan así que tú digas hoy mira qué bonitas uñas trae en vez de decir ay qué padre vestido entonces ahí por ese lado va el tema de estas uñas aquí solamente estamos aplicando el gel recuerden que yo hago es de o sea yo aplico la decoración de esta manera porque son vídeos chicas yo siempre les recomiendo a ustedes que si lo van a hacer para ustedes o para una clienta pues lo pueden hacer con gel de construcción o pegarlos con su resina para que quede más adherido a lo que es la uña para que la decoración les dure muchísimo más a sus clientas o a ustedes mismas yo en esta ocasión es un vídeo y pues de esta manera lo hago para evitar o para ahorrar un poco más de tiempo y pues para también no gastar la resina en pues dio aquí chicas porque estos son vídeos son uñas que yo me quito después de grabar en esta ocasión todas las traigo ya tengo como 23 horas con ellas todavía la verdad me gustaron bastante y las quiero sentir en mis manos en mis dedos y pues bueno este aquí solamente vamos a pegar algunos cristales como pudieron ver en el centro de la del área de cutícula pusimos lo que es ese arito dorado chicas a mí la verdad es esos aritos o me gustan bastante estuvimos poniendo en el centro del aro un número 20 un cristal número 20 a los lados unos números 8 más hacia punta un número 5 y el medio de los dos del número 5 le estuvimos aplicando lo que es un número 8 para que se vea diferentito y aquí en el dedo meñique vamos a estar aplicando este cristales del número 5 solamente hacia un lateral de la uña y lo vamos a estar acompañando con cristales dora con balines dorados para que le hagan juego a lo que es la uña del dedo medio aquí de igual manera estamos aplicando el gel de elegance yo como siempre les recomiendo bueno como siempre les hago la mención del gel que estoy utilizando y la recomendación para la gente que es de aquí de chihuahua este gel súper súper padre chicas se los súper mega recomiendo y pues bueno aquí ya vamos a empezar a pegar la decoración como les dije vamos a pegarlo alrededor del área de cutícula pero solamente hacia un lado no nos vamos a ir pegándolo hacia todo alrededor de la cutícula sino que solamente lo vamos a estar pegando hacia un lado vamos a estar poniendo una serie de cristales del número 5 y como bien les dije también lo vamos a estar acompañando con algunos balines en tono dorado para hacerle juego al dedo medio y bueno ya este es el último cristal que pongo creo si no es que pose otro aquí como pueden estar viendo y ya después de esto solamente vamos a pasar a decorar con los balines en pues en tono es como un tono dorado o rose gold puesto que vienen como que mezclados entonces yo iba solamente agarrando lo que son los balines los fui acomodando recuerden que cuando vamos a acomodar balines los podemos acomodar entre cada uno de los cristales para que se vea un poquito más elegante hay como hay perdón chicas como pueden ver pues me salteé un cristal pero ya fuera de cámara los estuve acomodando lo que son los cristales los cristales los balines los estuve aplicando pues en ya de una forma mejor cita y bueno chicas así es como quedó la decoración de los de ambos dedos y aquí solamente vamos a dar finalizado este diseño con el gel de elegance antes de que se acabe el vídeo chicas te invito a que se las invito a que se suscriban a este canal a que le den un clip a la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y de igual manera darle un súper like a este vídeo a este diseño si les gustó compartirlo en sus redes sociales y seguirme por mi página de instagram de tomos en la descripción del vídeo estará lo que es el link a mi página oficial de instagram para que pasen a pues por allá a visitarme y si quieren seguirme por de aquellos lados pues también bienvenidas y pues qué más les puedo decir déjenme en los comentarios a ver qué tal les pareció el diseño ya solamente apliqué aceite de cutícula igual a este es el diseño final a mí la verdad me gustaron bastante estas uñas son súper súper bonitas adecuados para un para una novia muy elegantes y a la vez están perfectas perfectas no sé chicas a mí me gustaron bastante me gustó mucho la mezcla que me enviaron me gustó mucho la mezcla natural que hice yo y esto me gustó chicas la verdad me gustó bastante bastante y pues esperando que también ustedes les haya gustado si lo recrean compártanmelo por instagram como les dije suscríbanse a este canal dejen un comentario de qué tal les pareció el diseño y denle un súper like si les ha gustado o un dislike si no les ha gustado y pues ya me voy a despedir chicas porque ya mero se va a acabar el vídeo ya solamente les estoy modelando lo que son las uñas al final del vídeo como siempre les dejo una fotito para que ustedes la puedan apreciar más y a todas mis chicas que me llame siguen en instagram pues por allá les posteo lo que es la imagen del diseño de este diseño que estuvimos realizando y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divoneos y nos vemos al próximo vídeo chayito valdez y y y y Gracias por ver el video.